¿Un coche capaz de cambiar de color en un solo clic? Pues sí amigos, BMW lo ha conseguido con su prototipo ixflow presentado en el Salón CES de Las Vegas. La firma alemana puede tener preparado de cara a sus futuros lanzamientos. Un concepto cuya tecnología se basa en la desarrollada para los libros electrónicos y que consiste en darle al coche un revestimiento con láminas que contienen millones de microcápsulas con pigmentos blancos con carga negativa y pigmentos negros con carga positiva. De esta forma se crea una especie de campo eléctrico en el que los pigmentos de color se acumulan en la superficie de la microcápsula permitiendo al coche cambiar de tonalidad. Una tecnología que no solo permitirá personalizar aún más los coches sino también hacerlos más seguros, por ejemplo, en condiciones climáticas adversas o en situaciones de baja luminosidad. ¡Suscríbete al canal!